Nuestro rival no sabe que tenemos rayo, podemos tirar un rayo sobre la reina arquera cuando gaste la invisibilidad, así va a tener que gastar más cartas en defensa y nuestro gigante noble tiene la facilidad de conectar aunque sea un golpe en la torre. Muy buenas chicos que tal, soy Bale y para los que no me conozcáis soy jugador profesional de Clash Royale, voy a incluir lo de que soy ese que se retiró del fútbol para hacer vídeos de Clash Royale que a alguna gente le gustó y lo puso por los comentarios en anteriores vídeos. En el día de hoy tenemos un nuevo mazo de gigante noble, cada vez que me pongo a revisar el top y veo un nuevo mazo de gigante noble lo tengo que probar, sea cual sea, tenemos fantasma, pajarraco del demonio, lanzafuegos que tiene buena sinergia con noble porque nos va a dar igual activar la torre central y quizá es lo que más te tiene que preocupar de esta carta, tenemos choza de duendes, tenemos barril de bárbaros, tenemos rayo, tenemos pescador, que sea lo que dios quiera, vamos a ver que tal funciona este mazo de gigante noble en el camino de leyendas, dentro primera partida. Primera partida del vídeo por aquí, nos toca contra el señor Ote Panky, tengo gigante noble de primera jugada y el rival mortero, la verdad que es maravilloso este comienzo, ya sabéis chicos, mejores jugadores de gigante noble que ayer, peores jugadores de gigante noble que mañana, con mortero cualquier mazo de minor control, cualquier mazo de mortero bait, algo del estilo tiene que ser, con esqueletos y valquirios lo más probable es que sea o el minor control o a lo mejor si el tipo sigue en metas pasados es un mazo de monta con terremoto. Espero que no, porque de repente jugar choza de duendes por la cara y que tu rival te use terremoto, quizá es un sinónimo un poco extraño de snipe. Metemos por aquí el bar barril para tratar de eliminar a esa reina arquera, sobre todo proteger a nuestra choza de duendes, que oye, si siguen saliendo duendes y conseguimos spamear un poquito para generar ventaja de elixir, de locos, así estaremos en una mejor situación dentro de la partida. La lanzafuegos mi rival no la puede eliminar así de forma tan sencilla, tiene tronco en lugar de bar barril, no es el hechizo si sea una bola de fuego o un veneno, yo creo que tiene más pinta la cosa de veneno que de bola de fuego, pero habrá que esperar un poquito más. Ahora que ha gastado la valquiria, clave, ahora que ha gastado la valquiria podemos empezar con nuestro pescador desde atrás, básicamente adaptamos nuestra rotación y no va a caer una valquiria al puente que pueda enganchar el pescador, acercar a nuestra torre y girar sobre ella. Aquí no voy a hacer nada más, de hecho me viene de locos porque yo creo que el rival pensaba seriamente, mirad no ha gastado ni la invisibilidad, yo creo que el rival pensaba seriamente que ese pescador se iba a enganchar en el mortero en lugar de engancharse en la reina arquera. Finalmente nos terminó saliendo bien, aprovechamos eso, traíamos a la reina arquera y obviamente generamos presión porque estamos en una situación bastante favorable en lo que se refiere a tema elixir. Voy a daño del fantasma, voy a colocar choza de duendes para protegerme un poquito de que mi rival no me pueda atacar, si tira minero defenderé con pajarraco el demonio porque si tiro pescador desde atrás puede aparecer una valquiria al puente y no queremos eso. Aquí no vamos a hacer nada más, simplemente vamos a esperar a que tengamos ese elixir, esos 6, para utilizar al gigante noble. La choza de duendes va a ser un poco dañada pero no pasa absolutamente nada, por cierto nuestro rival no sabe que tenemos rayo, podemos tirar un rayo sobre la reina arquera cuando gaste la invisibilidad, así va a tener que gastar más cartas en defensa y nuestro gigante noble tiene la facilidad de conectar aunque sea un golpe en la torre. Vamos a ver que más hace, los duendes metido en un montón de daño, de momento no ha tocado una de estas torres y el minero pues obviamente os debería de hacer mucho más daño en un por uno elixir que en un por dos ya que después vuestro ataque va a ser más pesado con el gigante noble, el rayo y todo eso. Puede ser que hasta se rinda, no sé si seremos mejores jugadores de gigante noble que, bueno supongo que vamos a ser mejores jugadores en el día de mañana de gigante noble que en el día de hoy, pero va a estar muy difícil de superar porque mirad la paliza que le hemos metido al señor Panky. Lo siento Panky, buenas noches, no haberte encontrado con BailGG en Camino de Leyendas, vamos con una segunda partida. Segundo rival, el señor Yusuf, volvemos a tener la choza de duendes de primera jugada, vamos a utilizarla por aquí, en este caso si el rival pone fantasma utilizamos la choza de duendes en el lado en el que viene el fantasma, aunque obviamente vamos a tener que tirar algo más, seguramente barbarle para distraer al fantasma y proteger a los duendes que puedan eliminarlo tranquilamente. Cuando veáis pescador, sea mi mazo o sea cualquier otro, seguramente el rival vaya a tener mazo de gigante noble, digamos que vamos a tener una especie de mirror de gigante noble. El tronco no es bueno porque, uy, no sabía que iba a matar a la choza, medio raro eso la verdad, pensaba que se iba a quedar a un hilito. Vamos a tener que gastar pajarraco por aquí, o sea es como que justo el tronco ha limpiado cuando le bajaba el hilito de vida a la choza de duendes y ha sido una interacción un tanto curiosa. Bruja madre del rival, tenemos que llevar cuidado con su bruja madre, sobre todo con nuestra choza de duendes que nos puede spamear varios porquitos y eso puede jugar muy en nuestra contra. Vamos a tirar fantasma por aquí, puede ser que mi rival se emocione y meta gigante noble, yo no lo haría, es un poco pronto la verdad para utilizar ese gigante noble. Colocamos el barbaro por ahí que pueda tratar de eliminar a la bruja o bueno, que se enganche el pescador si de todos modos su bruja va a morir de igual manera. Mira, un poco rara la interacción de que el pescador, sea el mío, el del rival, sea cualquier pescador, sea vuestro pescador, pueda enganchar una carta, o sea tenga la interacción de poder enganchar una carta que sabe perfectamente que si engancha no va a poder atravesar el río y va a tener que dar toda la vuelta. Creo que las cartas deberían de ser más inteligentes y no deberían de ver ese tipo de interacciones, pero mi pescador sí que es más inteligente que todos los rivales, por lo tanto vamos a tenerlo un poquito mejor. Metemos por ahí el pescador para enganchar a la bruja, con el barbaro la terminamos rematando, básicamente porque tenemos la choza de duendes en el campo y que su bruja esté por ahí merodeando, la verdad que nos pilla bastante, bastante mal. Dejamos que los duendes traen al pajarraco, podríamos empezar incluso con, mirad, van a salir los duendes y los duendes van a defender a los duendes de puñal del rival y al pajarraco del demonio. Esto es ventaja de elixir con una choza que ya habíamos colocado anteriormente, no tenemos que gastar nada más y nos permite empezar desde atrás con el gigante noble porque estamos en una situación bastante privilegiada. Vamos a meter fantasma por delante del noble, molesta una barbaridad, voy a tirar pescador por aquí para tratar de evitar el pescador de mi querido compañero, ahí está, perfecto. Y si aparece un pajarraco del demonio, muy importante, le metemos rayo por ahí, metemos barbaridad para eliminar a los duendes y al huevito y que todo pueda seguir avanzando hacia la torre del rival. Se ríe porque lo está pasando bastante mal y peor que lo va a pasar porque le vamos a meter otro gigante noble. A ver qué decide hacer el rival, ya ha gastado el pescador, ponemos lanzafuegos por si decide ciclar los duendes que es quizá la carta más barata que va a tener para frenar a ese gigante noble. Sigue raspando daño en la torre, lanzafuegos eliminando y tradeando prácticamente toda la ventaja de elixir que nos podría generar el compañero con esas unidades y yo qué sé, si ahora el rival pone bruja, no vamos a tener nada de prisa. Vamos a poner fantasma, los duendes todavía no van a aparecer, está bastante lejos de la choza, si aparece pajarraco le podemos tirar rayo siempre y cuando consigamos conectar en la torre. Acaba de gastar pescador, hay que atacar, tenemos rayo para el pajarraco y el demonio, el rival no va a poder defender porque con los duendes, el tronco y demás no va a hacer demasiado ya que hay un fantasma por el medio, pega el gigante noble y literalmente creo que solo hemos recibido daño en esta partida de un tronco en la torre. 29 medallas y vamos con otra partida. A ver, de momento en este vídeo están saliendo las cosas a pedir de boca, imagino que empezarán a ir a peor a partir de ahora porque conforme vas acumulando victorias, no sé si hay un algoritmo o lo que sea de que el juego te empieza a poner las cosas más complicadas. Chispitas del rival, chispitas con murciélagos, con murciélagos puede ser versión de horda de esbirros que tenga flechas para eliminar los lanzafuegos, el rayo ya sabéis que no mata al chispitas, tampoco lo vamos a matar metiendo un barbaro, se quedaría un hilito de vida, entonces hay que llevar mucho cuidado. No sé si meter algo para proteger al chispitas. Vale, nosotros vamos a tirar rayo, ahí están las flechas para lanzafuegos, lo típico de que los rivales te empiezan a sacar cartas que te pueden molestar, en este caso hechizos, para eliminar a mi lanzafuegos. Esa furia, no penséis que el rival es malo ni nada por el estilo, a lo mejor puede ser que sea malo, pero no precisamente por esa furia, imagino que la ha utilizado para raspar algo de daño con el gigante y tratar de adaptar su rotación porque imagino sería un poquito complicada. Bárbaro para proteger al pajarraco y si reaparecía eso que nos llevábamos, hemos forzado los bats del rival, tampoco supone nada tirar el barbaro al puente ya que el rival viene de gastar el ejército de esqueletos. Una carta muy importante en esta partida para mí tiene que ser el pajarraco del demonio y probablemente la segunda el pescador. La lanzafuegos no porque tiene las flechas, el fantasma morirá a manos del chispitas a no ser que tires el rayo y el gigante noble veremos a ver si consigue llegar porque habrá que acompañarlo de rayo y puede ser que el rival incluso tenga también un mini peca. Voy a tirar la lanzafuegos porque ahora si mete gigante tiene que pensar si meter horda de esbirros o si meter flechas. Si mete flechas como que el elixir ya no le daría para matar a lanzafuegos y en este caso pues si decide tirar la horda de esbirros no puede eliminar a lanzafuegos. Una mala jugada la mires por donde la mires. Vamos a meter gigante noble, no sé si va a defender con mini peca, si es que lo tiene en su mazo, probablemente sí. Quizá yo si fuese él tiraría flechas porque si mi lanzafuegos, o sea, esa lanzafuegos pensad que aparte que el gigante noble ha golpeado bastante la torre, pensad que esa lanzafuegos me ha defendido al mini peca por completo sin que yo tenga que gastar nada más y viene de defender el ataque anterior que era un gigante con una horda de esbirros. Tiene un valor de 7.000 además de que yo he ido gastando cartes después de la lanzafuegos por lo tanto ahora la tengo en ciclo y él no tiene en ciclo sus flechas. Muy importante ese tipo de detalles a día de hoy en Clash Royale. Yo si fuese mi rival atacaría por la otra con gigante horda de esbirros. Mirad que a veces te das cuenta de lo que quieren hacer los rivales, es una barbaridad. O sea, metemos fantasma por ahí, el chispitas ha terminado golpeando sobre todo el mundo. Voy a poner por aquí la choza de duendes para extraer el mini peca, no me queda demasiado más. La furia ya ha pasado, vamos a meter con la lanzafuegos esa el gigante noble. Como seguramente quiera tirar flechas lo que vais a hacer es poner otra segunda lanzafuegos que ya hemos ciclado para que elimine cualquier unidad pequeña que el rival quiera posicionar en el campo de batalla. Voy a meter barbaridad para protegerlo un poquito de forma tímida por aquí. Si meten chispitas incluso le puedo tirar un rayo que el rival nos active la torre con nuestro mazo de gigante noble y llegados a este punto de partida, la verdad que nos da bastante igual. Entre la choza de duendes y el pajarraco tenemos que defender. Vamos a meter por aquí el fantasma, el rival va a venir con absolutamente todo. Ponemos también el pescador para distraer, cuidado con las flechas, cuidado con el mini peca juguetón. Pongo por aquí el bárbaro, la lanzafuegos y termino defendiendo. Pero cuidado con el mini peca y la furia que perfectamente se puede meter en la torre y perdéis la partida en esa jugada. A ver qué hace, ejército de esqueletos, ok. Vamos a colocar tranquilamente la choza de duendes. No tenemos ningún tipo de prisa, estamos defendiendo más o menos bien. Si vienen los bats o la horda de esbirros ponéis el pájaro. Bale, pero como que lo está regalando en realidad. Sí, pero el daño de explosión me va a matar a esbirros y pajarracos del demonio, en este caso bats. Por lo tanto nos sale bastante rentable. Ahora que he gastado las flechas ponemos de nuevo la lanzafuegos. Y como viene a gastar esas flechas y vas a tener la lanzafuegos para el counterpush, te recomiendo meter gigante noble al puente. Yo si fuese el rival pondría chispitas, si no pone chispitas ya no puede defender. Ha perdido la partida. Da igual lo que haga porque ese gigante noble mínimo la lanzafuegos ha matado a todos los esbirros a la vez. ¡Qué barbaridad! Ganamos una partida más y vamos con la última de este vídeo. Última partida del vídeo por aquí. Nos está contra el señor EGS de gigante esqueleto, imagino. Colocamos choza de duendes, arqueras del rival. Con arqueras a día de hoy puede ser ballesta, cementerio, globo, mortero, cohete. Y creo que habré dicho casi todas las opciones. Igual le saca una cosa súper extraña de repente, pero lo más probable es que sean esas cosas que os he dicho tranquilamente. Vamos a meter de momento la lanzafuegos para traer al caballero. Tiene más pinta el mazo de ballesta o de mortero que de otra cosa. La lanzafuegos si raspa en la torre, pues eso que nos llevamos. El gigante noble ya lo tenemos disponible por si hay que defender ballesta o por si hay que defender mortero. Bale, puestos a elegir, ¿contra qué prefieres jugar? ¿Mazo de ballesta o mazo de mortero? Prefiero jugar contra la ballesta. Básicamente porque la ballesta en teoría tiene bola de fuego y el mazo de mortero sí o sí tiene cohete. Y el cohete puede hacer que el rival gane la partida a tiro o hechizos. Con la bola de fuego difícilmente lo podría conseguir. Por cierto, la lanzafuegos ha hecho un muy buen daño por el lado izquierdo porque el rival ha llegado tarde con unos esqueletos de uno. Vamos a aprovechar esa ventaja para poder jugar la partida de una forma un poquito más tranquilita. Colocando la choza de duendes, guardando siempre el noble para defender. Si no tenemos el noble porque nos desciclan, que puede ser muy habitual en un por uno, meteremos Rayo y Barbarrel que será la segunda defensa a seguir contra un mazo de ballesta o bueno, contra un mazo de mortero en caso de que os lo vayáis encontrando por ahí. Podemos elegir por donde atacar. Las dos torres están igual de tocadas ahora mismo. La ballesta del rival, si os digo que la considero una ruina, es que es una ruina. Vamos a meter Rayo, Barbarrel, los duendes van a seguir tanqueando a esa ballesta. La ballesta es eliminada por completo. Daño también la torre del lado izquierdo con el Rayo conectando sobre la ballesta. Bueno, lo que pasa es que hemos hecho todavía más daño en el lado derecho con los duendes porque el rival se ha olvidado por completo de defenderlos. Sabéis lo bueno, que no ha conseguido conectar con la ballesta antes del por dos. Ahora tú ya vas a tener siempre, por lo general, elixir para hacer o Gigante Noble o Rayo Barbarrel. Es muy difícil que te consiga desticlar y lo será más difícil todavía en un por tres. Mucha calma, vamos a reservar siempre seis para tener Rayo o Gigante Noble disponible esperando a ver qué hace el rival. Coloco por aquí el Noble, la Tesla la coloca del otro lado. Amigo, te hemos hecho la 13-14. Lo que pasa es que el rival ha pensado que lo más habitual, y tiene razón, lo más habitual es que cuando te pone una ballesta tú puedas el Noble aquí. Por eso hemos cambiado el posicionamiento. Porque, os cuento, si vuestro rival no conoce vuestro mazo todavía, sí que puede hacer una ballesta así al horrando al puente, y vosotros tiráis un Gigante Noble, el rival ya descubre vuestro mazo y todo. Pero pensad que aquí mi rival ya sabe que tengo Gigante Noble, que lo tengo en rotación porque he defendido la anterior ballesta con ese rayo y demás. Por lo tanto, va a tratar de hacer predica del Gigante Noble, y yo tengo que evitar ese predico la Torre Tesla para que mi defensa de su ballesta sea un poquito más sencilla. No sé si me he explicado, pero espero que os haya quedado lo suficientemente claro. El rival se ríe, poco va a poder hacer ya, yo no tengo ninguna prisa. Veis que a pesar de que el rival está dando como por asumido que ha perdido la partida, yo no estoy haciendo grandes locuras. Me reservo siempre el Ixir para tener el Gigante Noble disponible, y tengo la choza de duendes en el campo por si no tengo ese Ixir, ganar algo de tiempo y que mi Gigante Noble pueda aparecer. Aunque bueno, la Torre ya está a tiro de rayo. Menudo mazo de Gigante Noble nos hemos sacado en este vídeo. Gigante Noble que termina tomando la Torre, creo que de hecho quita justo ese daño, 406 puntos de vida. Así que eso es todo por hoy. Mejores jugadores de Gigante Noble que ayer, peores jugadores de Gigante Noble que mañana. Recuerda como siempre dejar tu pedazo de like, tu suscripción y utilizar el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell. Me despido por aquí y te veo en el próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.